La libertad de culto es un derecho de carácter humano y muy trascendental en las personas y está siendo violentado en Nicaragua, dijo el máster en Derecho Penal Noel Alonso Cano. ¿Qué sucede? Ahí está reconocido en nuestra constitución política como un derecho humano y un derecho constitucional, el derecho a la libertad de culto. Este derecho de la libertad de culto o de profesar la creencia religiosa de nuestra preferencia es un derecho, además de carácter humano, es un derecho muy trascendental en la vida de toda persona. ¿Por qué? Porque tiene que ver que todo ser humano está constituido por tres dimensiones. Por el cuerpo, por el alma y por el espíritu. Esa área espiritual es lo que la constitución protege con el derecho de la libertad de culto y con el derecho de profesar la creencia religiosa que toda persona tiene derecho. Ahora bien, es tan importante esa área que se le da una connotación de carácter universal porque la declaración universal de derechos del hombre y la constitución política nuestra la transforma en una norma que tiene plena vigencia en nuestro país. Cuando una persona particular o una autoridad impide el ejercicio de esa libertad de culto está transgrediendo dos asuntos muy fundamentales. Uno, está impidiendo que la persona desarrolle su creencia religiosa, es decir, que vaya a misa, que vaya al culto, que vaya al novenario, que vaya a ser la actividad religiosa que estime pertinente. El doctor Noel Cano también se refirió al mensaje que emite el presidente Ortega al considerar imprescindible al general Avilés y perpetuarlo en la jefatura del ejército hasta el 2025. La permanencia perpetua de un funcionario, de un jefe militar, significa su no retiro conforme a la ley, significa dos cosas. Uno, se impide el ascenso en la carrera militar del resto de oficiales superiores, llámense coroneles, generales, mayores generales. Al no haber rotación o pase a retiro del jefe del ejército, se impide que haya una sucesión en el estamento militar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.